Hoy vamos a dibujar y pintar a los personajes del Chavo del Ocho Bien, primero dibujaremos a Kiko Ahora sigamos con Popis Bien, sigamos con el Chavo del Ocho Su gorro ¡Listo! Ahora sigamos con NyoNyo Su paleta Y sus manos Miren, hemos terminado de dibujar Ahora pintemos Empezaré con el gorro de Kiko Y ahora de color fucsia Y ahora de color amarillo Bien amigos, hemos terminado de pintar a los personajes del Chavo del Ocho Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like Nos vemos en el próximo video